El nuevo esquema de prevención del HPV para varones de 11 años de edad fue incluido en el Calendario Nacional de Vacunación 2017 y ya están disponibles las vacunas para los niños nacidos en 2006. Este año estamos con un cambio muy importante en el Calendario Nacional de Vacunaciones y se incorporan la población de varones que van a cumplir 11 años a lo largo de este año y luego sucesivamente los años siguientes a recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Cuáles son la importancia de vacunarse? Esta vacuna protege contra cuatro cepas del virus del papiloma humano que son las más frecuentes en producir infecciones de tipo verrugas y cánceres de tipo genital. Hasta ahora estábamos cubriendo a la población de niñas con esta vacuna en dos dosis para completar un esquema y agregamos, incorporamos a los varones a recibir esta vacunación. Esto mejora la cobertura de vacunación, la cobertura contra esta enfermedad tan grave y disminuye también la circulación viral. Doctor, ¿por qué es importante la vacunación a los 11 años contra el HPV? Bueno, la importancia radica fundamentalmente en que si un niño comienza a vacunarse y completa su esquema de vacunación antes de iniciar una vida sexual activa ya está protegido para un posible contacto con el virus. Este virus se contagia o se transmite de persona a persona fundamentalmente a través de las relaciones sexuales y los cánceres que produce a largo plazo son justamente de tipo cáncer de cuello de útero, que es el más frecuente. Si darle una cifra, en nuestro país se detectan más de 5.000 casos nuevos cada año y más de 1.500 mujeres mueren por esta causa. Por lo tanto, estamos cuidando a nuestras niñas para que no tengan esta enfermedad dentro de dos o tres décadas. Y ahora agregamos a los varones para que tampoco tengan ellos un posible cáncer en sus genitales o en las vías en la boca, o en la faringe, perianales. O sea que estamos aumentando la cobertura y protegiendo nuestra población de enfermedades actuales y futuras. Nos decía que actualmente son dos dosis para los chicos que nacieron en 2006. Tengo que esperar a que cumplan los años o si el niño va a cumplir a lo largo del año, pudiera vacunarlo ya. Muy buena la pregunta y nosotros ya estamos habilitados para vacunar a los niños que todavía tienen 10 por haber nacido en el año 2006 y aunque no hayan cumplido los 11 años, ya los podemos vacunar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!